hola buenos días bienvenidos a un vídeo más de su canal pinolero blog hoy me fui a ver las casas nuevas que están construyendo donde fue el antiguo y fagan o las instalaciones de épica espero el vídeo le guste compártanlo denle like y suscríbanse a su canal pinolero blog 505 y 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 ¿Puedo agarrar? ¿Puedo agarrar? La terraza son cuatro diseños, es lo único que cambia en cada casa, el diseño de la terraza, eso lo podrían escoger ustedes a la hora que ya hayan sido aprobados. Y todos tienen el mismo precio, todos tienen el mismo precio porque si ustedes miran, la casa es de 23 mil y más como una O18, estamos de acuerdo que porque es una residencial, pero el programa de Iván Martínez cuenta con una compañizadora y uno de los básicos. Este es el cuarto, los manos. Gracias. Ahí está la casita bonita. No, todas son del mismo tamaño. Espero el video les haya gustado, compártanlo, denle like y suscríbanse a su canal Pinolero Vlog. Gracias por ver mis videos, hasta un video nuevo que Dios les bendiga a todos. Chao.